Bueno, la propuesta del Club de Leones es poder hacer una charla informativa sobre lo que es la separación de residuos domiciliarios de secos y húmedos y darle una charla sobre lo que es el compost, de poder utilizar todo lo que sea orgánico para poderlo utilizar para que sea un fertilizante que se pueda usar en las quintas, entre las flores, entre las... alguien que pueda hacer alguna... como es quinta, que le gusta un poco la verdura y todo eso, ¿no es cierto que lo puede ir haciendo? Bien, ¿una iniciativa que parte de ustedes lo hacen con otra institución? Sí, mirá, el Club de Leones, uno de los trabajos que siempre nos piden es que nos dediquemos al medio ambiente, una de las áreas que tenemos que ocuparnos y la verdad que últimamente, por diferentes razones, no nos podíamos ocupar demasiado en ese tema, a pesar de lo importante que es Entonces, dado que la municipalidad está trabajando ya hace tiempo con la división de basura orgánica e inorgánica en los diferentes barrios de la ciudad nosotros pedimos si podíamos adherirnos a esa tarea de una manera de ayudar y como próximamente ya se está haciendo esa tarea de división de basura en el barrio que circunda el Club de Leones entonces nosotros propusimos poder ceder nuestra casa para que acá se hagan las reuniones informativas o sea que el próximo jueves 20 a las 21 horas vamos a realizar la primer charla de medio ambiente, de basura orgánica, inorgánica y compostaje para toda la ciudad, para los que ya lo están haciendo y para los que no, a las 21 horas en punto invitamos que vengan, que participen, que pregunten, los que lo están haciendo, las dudas que tienen porque en realidad no es que nosotros vamos a dar la charla sino que nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad entonces ellos se van a encargar de explicar y nosotros lo que hacemos es dar el apoyo del lugar de la difusión y de paso también trabajamos en el medio ambiente que es lo que nosotros tenemos que hacer Exacto Sergio, esto del medio ambiente es un eje que ustedes vienen trabajando según las directivas de lo que es Leones Internacional hace tiempo, con un montón de proyectos que tienen como objetivo el cuidado del medio ambiente Sí, sí, es uno de los cinco ejes que tiene el Club de Leones, ¿no es cierto? y en la Internacional, que es ambiente, mitigar el hambre, cáncer pediátrico, visión y diabetes la diabetes es lo que más hace hincapié este año, la Internacional porque realmente de cada dos diabéticos hay uno solo que lo sabe en este sentido ustedes hacen una campaña anualmente en relación a la detección de la diabetes bueno, con muy buenos resultados, ¿no? Sí, sí, eso lo estamos organizando ahora para el mes de octubre ahí estamos viendo a ver si podemos hacer una caminata, un taché o alguna cosa de esas estamos organizando un poquito para que darle algo más a la comunidad Bien, teniendo en cuenta estos ejes, hablamos de este anticipo de lo que va a ser la campaña de diabetes pero seguimos charlando sobre la cuestión del medio ambiente que a ustedes les preocupa, al igual que la comunidad seguramente este va a ser el espacio para otros encuentros, ¿no? No es el único Claro, este sería el primero entonces de acá en adelante están programadas otras reuniones para seguir salvando dudas, para seguir apretiendo porque cuando vos te dicen por primera vez que en tu casa tenés que dividir la basura en orgánica e inorgánica parece un trabajo grande pero en realidad cuando lo empezás a hacer y nosotros lo decimos porque en nuestros barrios ya lo estamos haciendo en nuestras propias casas, ¿no es cierto? cuando vos lo empezás a hacer te das cuenta que en realidad es menos trabajo o sea, sacás menos basura o sea, dividís también los chicos, la familia se acostumbra también es importante, ¿no es cierto? que la familia se involucre por ese motivo, ¿no es cierto? no es nada difícil pero simplemente hay que escucharlo para saber cómo hacerlo exacto, va a ser un poco práctico, tipo taller donde el vecino también va a poder hacer preguntas va a poder interactuar claro, claro porque no es una conferencia que vos te sentás no, te van a explicar y después hay que preguntar, ¿no es cierto? para saber cómo hacerlo y en las próximas reuniones entonces se siguen evacuando dudas exacto también lo que tenemos programado es para motivar un poquitito más sortear dentro de los participantes una compostera una o dos, no sé, tenemos que ver en cada reunión es una manera de motivar a que la gente comience a utilizar ese elemento también para esta tarea bien, bien bueno, Sergio reiteremos entonces la invitación el día, el horario ¿en qué es la convocatoria? la convocatoria entonces queda para el jueves 20 para este jueves a las 21 horas rogamos puntualidad a la gente, ¿no es cierto? para los que vengan a la charla porque la gente que viene también de afuera Jorge Ravey y Tiziana Espada son las dos personas que van a dar la charla en esta oportunidad, ¿no es cierto? bien, y la invitación para todos los vecinos que quieran concurrir para todos los vecinos porque ahora lo que está haciendo la municipalidad es en el barrio del Fonavi de allá de Moreno y no sé si es Primero de Mayo un poquito más adelante ¿no es cierto? y después lo que está haciendo ahora es de Tomás Lugari desde esta calle aquí en frente del club hacia el norte de toda su extensión Tomás Lugari hacia el norte ¿no es cierto? pero bueno la invitación es para todo ello para todos los vecinos que están ya en este en este tramo de la división pero también a todos los vecinos que se quieran acercar de toda la ciudad porque esto realmente va a seguir hasta la otra punta va a recomprender toda la ciudad exacto es sin costo es sin costo y queríamos reiterar también la dirección del club que hay gente que todavía no sabe dónde está el club de leones el club de leones está en calle Tomás Lugari 7.49 entonces ahí los esperamos el jueves a las 21 horas bien